747, la Contraloría emitió hoy un fallo en el caso que ese organismo considera como el de mayor detrimento patrimonial en la historia del país. Se trata de reficar la refinería de Cartagena, donde se habría producido una millonaria pérdida de recursos públicos. En la modernización de la refinería de Cartagena estaba la esperanza de implementar el autoabastecimiento de combustible en el país, pero durante su desarrollo también se convirtió en un caso de desfalco por el cual hoy la Contraloría emitió una histórica condena, declarar la responsabilidad fiscal en el caso por 2.9 billones de pesos. Como responsables fiscalmente, el ente de control halló a Reyes Reynoso Yañez y Orlando José Cabrales, expresidentes de Reficar, Javier Genaro Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, Pedro Alfonso Rosales, Diana Constanza Calixto y otros cuatro miembros de la Junta Directiva. Quienes en ejercicio de la gestión fiscal directa o indirecta de manera antieconómica, ineficiente e inoportuna, contribuyeron a esta billonaria pérdida de recursos públicos. También se vieron salpicados contratistas como Chicago Bridge & Iron Company, la compañía CBI y Foster Wheeler, entre otros. Los miembros de la antigua Junta Directiva de Reficar aseguraron que es una decisión contradictoria y que no está en derecho. Es abiertamente contradictorio con las conclusiones a las que arribó la Procuraduría General después de ocho años de profundas investigaciones en las que destacó la actuación diligente y acertada de los miembros de la Junta Directiva y demás administradores de Reficar. Para la Contraloría, otra de las razones de los millonarios sobre costos se habrían generado por gastos que no tuvieron relación con el megaproyecto, elevados gastos en contratación de personal y baja productividad de la mano de obra. Gracias por ver el video.